El Congreso Hidalguense fue sede del foro regional Retos, Desafíos y Perspectivas rumbo a la Cumbre Mundial de Alimentos que la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero encabeza, albergando así un centro alimentario garantizando el abasto y la cobertura de alimentos en la región del centro del país. Todo esto, bueno, pues qué bueno que se haga en un espacio como este, que es el Poder Legislativo, porque finalmente muchas de estas conclusiones, para que tengan efectividad en la realidad, tendrán que convertirse seguramente en propuestas legislativas para consolidar el derecho constitucional a la alimentación y la lucha contra el hambre. Y la Universidad de Francisco I. Madero hoy se convierte en un tema referente para nosotros, es como nuestro chapingo, por decirlo así, donde existen los investigadores, existen los universitarios que se interesan por el campo y eso nos permite a que coadyuvemos esfuerzos, tanto los EVETAS como las universidades que desarrollan algún trabajo, tienen laboratorios muy equipados que nos van a permitir ayudarnos a desarrollar una nueva tecnología en el campo de didáctica.